Con más de 2 millones de vacunas contra influenza estacional aplicadas en Jalisco, la entidad llega al 78.2% de la meta por sector que corresponde a 2.5 millones de dosis, las cuales deben ser administradas en la temporada estacional. Durante estos días de azueto por temporada navideña, la aplicación del biológico continúa en diversas sedes del primer nivel, como centros de salud y unidades médicas. La Secretaría de Salud Jalisco notifica 22 casos nuevos de influenza. De esta manera, en Jalisco se acumulan 218 casos en la temporada de influenza estacional y no registra ningún nuevo deceso, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 8.